¿Cómo les va? Buenas tardes y bienvenidos a Fútbol Picante, buen inicio de semana, se fue ya la jornada tres del fútbol mexicano y llama la atención lo de Toluca, un equipo perdido, desarticulado e inoperante. Por supuesto, también vamos a platicar de Cruz Azul, ¿Qué le pasa a Cruz Azul? Lo exhibieron el pasado sábado en Querétaro y las chivas rayadas del Guadalajara sumaron don Jorge Pietrasanta, un puntito allí en Puebla. ¿Cómo le va, don Jorge? Buenas tardes, bienvenido. Hola, pero están en el dieciocho, ¿No? Ahí lo vemos en la porcentual, un saludo para todos, muy buenas tardes. Sí, porque el Veracruz perdió siete cero, ¿Qué pasó con el Veracruz, Héctor? Tanto que lo elogiamos en la jornada dos. Fidió un partidazo el tres tres, el primero de Loquitos Mesa, y se desarticula en el segundo tiempo, ni siquiera el primero, ¿Eh? Uno cero el primer tiempo, seis cero, el segundo tiempo, y y y si siguen quince minutos más, siete, ocho, nueve, lo hubieran seguido, ¿Eh? La tenía guardada Memo Vázquez, Acuri. Era una coladera terrible en la zona defensiva del Veracruz, ahí el profe Mesa tiene mucha chamba, lleva diez goles en contra, en dos partidos. David Feitelson, te saludo con mucho gusto, leí en en redes sociales, en Twitter, que tú eres uno de los que está tranquilo, ¿No? Después del resultado de las Chivas allá en Puebla. No, bueno, lo de menos es que yo esté tranquilo o intranquilo, ¿No? Aquí el que tiene que preocuparse es Tomás Boy. El resultado, el resultado parece positivo para sacar un punto de un campo como el del Puebla, dada las circunstancias que tiene Chivas. Ahora, yo creo que hubo un retroceso, el Guadalajara no jugó bien al fútbol, no mostró alguno de los momentos que tuvo la semana pasada cuando sacó aquel resultado contra Atlético de Madrid, en un partido amistoso internacional, o cuando venció a a Tigres. Ahora, hay otros temas también en la jornada muy interesantes, el caso de Giovanni Dos Santos con el América, y por supuesto, la noticia de André Pierre Guiñac, que se convierte en el máximo anotador en la historia de Tigres, y y con lo cual también Mauricio, en el T se aviva una polémica sobre si es uno de los mejores jugadores extranjeros que ha venido al fútbol mexicano. Bueno, estamos seguros de que sí lo es, habría que buscarle el 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 lugar, el el número ideal, André Pierre Guiñac. Ya lo estaremos platicando por supuesto, David, información de la Chivarrayas del Guadalajara, Hernando Moritz, ¿Cómo te va, Hernando? Buenas tardes, ¿Cómo está todo en Verde Valle? ¿Cómo va todo con el equipo rojiblanco? Bienvenido. Saludos, Mauricio, buenas tardes para todos, compañeros. No, no tan bien como la semana pasada, evidentemente han cambiado los semblantes, no sé si se acuerdan, pero platicábamos la semana pasada de que el lunes habíamos podido acceder al entrenamiento, bueno, hoy es lunes y no estamos dentro del entrenamiento de la Chivarrayas del Guadalajara, ¿Por qué? Porque no le ganaron a Tigres, empataron con Puebla y esto cambia todo dentro del del rebaño, es cierto, ayer sí pudimos observar la práctica, también es cierto que hoy pensando ya en el partido de Copa, seguramente está haciendo labores tácticas Tomás que no quiere que observemos, pero el hermetismo cambia, es evidente y cambia la actitud, el estado de ánimo además se suma a una lesión más, la de Michael Pérez el pasado fin de semana allá en Puebla, no está todavía trabajando al parejo de sus compañeros Irán Mier, así es que no se espera tampoco que vea actividad en este partido de Copa frente a Santos Laguna el próximo miércoles aquí en Guadalajara y unas chivas que entonces mostrarían un rostro muy distinto, Mauricio, han regresado las dudas por la forma de ese empate contra Puebla, porque otra vez tuvieron por minutos superioridad numérica como le sucedió contra Tigres, contra Atlético de Madrid también y no lograron capitalizarlo, van a venir cambios, rotaciones, veremos a Raúl Gudiño en el arco por supuesto, mucho se ha criticado en redes sociales, la gente a pie aquí en Verde Valle, las actuaciones de Toño Rodríguez, vamos a ver si Raúl Gudiño puede levantar la mano para regresar a la titularidad y aparecerán muchos elementos ahí jóvenes como Fernando Beltrán, otros no tan jóvenes pero que no están teniendo tantos minutos como Alexis Vega, como Walter Gael Sandoval, está también el juvenil César Huerta, en la defensa Villanueva, Sepúlveda, un juvenil también mundialista sub veinte, así es que vamos a ver a otro rostro del Guadalajara, Jesús Sánchez como hombre de experiencia y capitán y la duda que podría tener Tomás Boy es si utiliza o no en la lateral izquierda Miguel Ponce, que estará suspendido el fin de semana contra San Luis, así es que le podría dar minutos esta media semana. Mariano Varela dijo, Ernaldo, que están satisfechos con el trabajo de Tomás Boy, debemos entender esto como un discurso muy político y la silla de Tomás Boy está caliente o o es una realidad lo que dice Mariano Varela? Es es una realidad lo que dice Mariano Varela, pero esa es su opinión, no necesariamente la de la familia Vergara, es la opinión de Mariano Varela que te puedo decir de de primera mano porque lo vimos trabajando con Tomás Boy en la pretemporada, platicamos con él, tuvimos una entrevista y fuera de ella también nos dice, está convencido de que Tomás Boy tiene la experiencia y las herramientas para que este equipo no solamente se salve de del tema de cociente, sino que también regrese una liguilla después de dos años sin hacerlo, sin embargo, insisto, esto no representa necesariamente la opinión de la directiva o de la cúpula rojiblanca como tal de la familia Vergara particularmente, te diría que está tibia la la silla de Tomás Boy, se enfrió un poco tras la victoria frente a Tigres, pero este empate contra Puebla volvió a sembrar dudas, no es tema de que ya este fin de semana una derrota vaya a sacar a Tomás Boy del equipo, ha ganado cierto crédito, le está gustando el trabajo a los jugadores, también los tiene convencidos, sin embargo, si los resultados siguen sin llegar de la manera que la directiva espera, sobre todo la familia Vergara, particularmente a Mauri, es quien podría tomar una decisión, pero Mariano Varela apoya este proyecto y están pensando en que puedan sacar un buen resultado el fin de semana contra San Luis. Perfecto, Ronaldo, muchas gracias por la información del Guadalajara, entonces nos quedamos con eso de que la silla, la silla de Tomás Boy no está caliente, pero tampoco fría, está tibia, y sí, por supuesto, regresó la presión a este equipo del Guadalajara después de lo sucedido el viernes allí en Puebla, en donde le anulan de forma injusta un gol al Puebla, ¿no, Pietra? Sí, bueno, el arbitraje fue realmente muy malo, porque yo también podría tener mis dudas de la expulsión a Ponce, ¿no? El arbitraje fue malo, sí, podría decirse que perjudicó más al equipo de Puebla, pero, pero tampoco pensar que que la silla y que si Tomás Boy se va, pues sumó al final de cuentas de visitante, ¿no? Creo que, o no. Ah, caray, ya es suficiente con el empate en Puebla. No, espérame, es que cuál es la problemática de Guadalajara. No ha cambiado el discurso. Es que tiene que cambiar. Reconciente mucho a las chivas, Pietra. Tiene que cambiar el discurso cuando tu prioridad es salvarte del descenso. Lo estamos viendo, es penúltimo de la porcentual, nada más porque está el Veracruz. Entonces, si tú sumas de visitante y por lo menos un punto y ganas de local, que es lo que no ha tenido Chivas en los últimos torneos y tratará de afianzar ese tema, entonces no hay por qué preocuparse tanto. Los focos rojos porque sumó de visitante, ¿de verdad? ¿Estás de acuerdo, Héctor? Bueno, yo creo que el problema del Guadalajara no es el de Puebla, sino que viene arrastrando una cadena. Saben que cuando fue campeón el Guadalajara, los goles que anotó a favor, veintiuno. O sea, no pasa de veintiuno. Y mira que fue campeón, ¿no? En la liguilla también ganó solamente dos partidos, ¿no? Le ganó al Atlas en cuartos de final y luego le ganó la final a Tigres. Pero lo curioso es que revisando los últimos cuatro torneos donde no ha calificado el equipo, es muy curioso, setenta y dos goles, llevan en en sesenta y ocho partidos, digamos, sumando solo los cuatro, es en contar este torneo. Sumando aquellos cuatro, esos setenta y dos goles, Alan Pulido, ¿cuántos creen que lleva? Ni cuatro goles por torneo, o sea, lleva once goles en cuatro torneos. Alan Pulido es el máximo goleador de Chivas. Luego le sigue Ángel Saldívar, que ya no está con ocho, Rodolfo Pizarro con siete, Isaac Bisuela con cinco, La Chofis con cinco, Alexis Vega cuatro, Carlos Fierro, que ya no está con tres, JJ Macías con tres, Ronaldo Cisneros con tres, y así le podemos seguir. Son veintidós jugadores los que han metido goles y de los cuales doce ya están fuera de Chivas. O sea, es muy poca la productividad que tiene Chivas en todos los torneos y su gran problema es cómo hacerle para que el equipo, si no tiene un goleador, produzca como equipo goles, ¿no? Como ya le pasó un día a la América, que los delanteros no metían, pero los defensas metían siete y cinco, no eran campeones. Pero Héctor, Héctor, hubo momentos donde Guadalajara ya en la parte final de la gestión de Matías Almeida, e incluso la malograda gestión también de José Cardoso, e incluso algunos momentos con Tomás Boyd, donde Chivas producía fútbol, producía llegadas. Yo estoy de acuerdo contigo, el principal problema de Guadalajara ha sido anotar, tener contundencia, pero por ejemplo, el sábado yo creo que Chivas se quedó muy, el viernes en Puebla, Chivas se quedó muy lejos de un nivel futbolístico que en realidad nos haga pensar que merecía el punto que obtuvo en el Cuauhtémoc. Es decir, a mí lo que más me molesta son las formas, las maneras. Yo estaría tranquilo si Chivas hubiese ido a jugar al fútbol y hubiese logrado una actuación plena. Claro. Correcto, no ganaste el partido, pero jugaste bien, aunque lo hubiera perdido, jugaste bien al fútbol, tienes la conciencia tranquila de que las cosas pueden mejorar. Como jugó el Guadalajara el viernes por la noche, la forma, el estilo, lo único que nos hace, el único indicativo que nos da, es que Chivas va a pelear en la parte baja. Se aleja de la posibilidad de una liguilla con lo que mostró el viernes. Pero ¿cómo cambian los comentarios? Unos días antes yo escuchaba a David diciendo que le iba a alcanzar para la liguilla después de enfrentar a Tigres y al Atlético de Madrid. A ver, pero. Y tres días después ya piensas totalmente otra cosa, así de cambiantes. Pero Jorge, pero tenemos que analizar a este enfermo día por día, hora por hora, está en terapia intensiva. Cambian los, cambian los, cambian los, los signos vitales de Chivas, cambian. Pero. 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 Oye. Contra Tigres es enfermo, lo diste de alta, David. Lo diste de alta, tú cambias de de opinión en cuanto a las Chivas como de calzones, David, por favor. Bueno, pero, pero, pero Jorge, a ver, Jorge, y habíamos quedado que había una mejoría después del Atlético de Madrid. Claro. Después del triunfo contra Tigres. Claro. Tú que viste, dime el viernes, ¿realmente Chivas mereció el empate? No. No. No lo mereció, pero sumó. Pero también hay que tomar en cuenta que contra Atlético de Madrid y contra Tigres que hubo mejoría jugaron 70 minutos con un hombre más. Y son factores que pocos se toman en cuenta, ¿no? A Tigres le expulsaron a Salcedo al minuto 23. Pero. Jugaron 96 minutos del partido. Pero argumentaban que a pesar de jugar con un hombre más, le ganaron al campeón. Ah, sí, pero, pero. El funcionamiento del equipo no termina por ser bueno, eso es una realidad. En ambas, en ambas oportunidades, la expulsión de Llorente y la expulsión de Salcedo fueron provocadas por el ímpetu del Guadalajara, el fútbol del Guadalajara, de alguna otra manera, uno pensaría eso. Una sorpresa personal. ¿Cuál? Usted es de acuerdo, a ver, pero el hecho es que. Salcedo fue una irresponsabilidad. Y Etrasanta tiene que estar de acuerdo con nosotros en que el viernes con el fútbol que mostró Chivas va a competir por por salvarse, ¿no? Por calificar. Y unos días antes compitió por otra cosa. Pero sigue compitiendo por salvarse, mire, mientras Querétaro siga como está, que lleva siete puntos de nueve y además ganó cuatro de visitante. Salvaro. Mientras Querétaro siga así, mientras que San Luis mejore como va, mientras el Atlas siga sacando puntos, el Guadalajara tiene un problema con el Veracruz. Juárez que ya sumó. Por eso yo arranqué. Juárez gana en casa. Exacto, yo arranqué diciendo. Además Juárez tiene el porcentaje de lobos. Pero me. Juárez no tiene tanto problema. Claro. No, ya lo vimos, yo por eso arranqué diciendo sí, pero es el penúltimo de la de la tabla porcentual. Y también dije, de verdad, para como está la situación de Chivas, ¿No les parece positivo que sumó de visitante? Porque la realidad del Guadalajara está abajo. No, no me parece positivo por la forma, Jorge. No te parece positivo. No, por la forma. Te vio perder y está sumando. No, no, pero a ver. Pero, pero está sumando. Porque jugando mal ganó un punto. Claro. Jugando mal ganó un punto. Jugando muy mal. Y sumó muy mal. Sí, pero eso no es un aliciente. Jugar mal nunca va a ser una aliciente, aunque ganes un punto. Claro. Pero si sumas. Si juegas más, te van a meter tres. Todos los puntos suman. Si estás en el descenso, perdón. Claro. Agárralos de donde sea, ¿Eh? Si piensan en calificar ustedes los Chivas. No, bueno. Las Chivas van contra Santos en Copa el día miércoles y el fin de semana. Se ve que la mentalidad de Huerta de Arpa, que en paz descanse, la tiene presente siempre. Al equipo de Poncho Sosa. Vamos a una pausa y regresamos para platicar de otro equipo que esté en problemas, el equipo de Cruz Azul.